Nadie para la contra, pasa la tanción. El centro de Dramisino va pasado. Buscaba a Gizzi, llega Evangelista. Gizzi de media vuelta. Afuera. Saqué de meta que tiene que hacer Abadía. Viviano tiró una arrabona. Vio bien, ¿eh? Sí, ¿no? Fue el Messi y Bizanz, a ver. Bueno, la cuestión es que en el segundo palo, Gizzi peleando. No, fue Gizzi. Gizzi. Fue Gizzi el de la arrabona. ¡Ah! ¡Qué buen recurso! No pasó cerca, pero... Está bien Bizanz, igual el rebote casi lo favorece. Sale Buse. Gordillo. Cae Gordillo, no hay falta. La levanta Bizanz, llega Latancio. De primera afuera. Definió Latancio. Se lo perdió Atlanta. Otra vez para Rosales. Pelea y gana Mauricio. Bode en ser, Latancio. Dramisino, Latancio. Nadie le pega por ahora. La levanta. Evangelista. Puega otra vez Rosales. Al centro. Bode en ser la baja. Llega Dramisino. ¡Afuera! ¡Afuera! Lo tuvo Dramisino. Se lo perdió Atlanta. El que ha abierto sobre este costado. Casi como un extremo. Para la pelota con el pecho. Tiene tiempo y espacio para tirar al centro. Bode en ser. La aguanta como puede. Y desde atrás. Llega. El derechazo de Dramisino. No, qué cerquita que pasa. La más clara de Atlanta en todo el partido. Llamada. La pide Gordillo. Se muestra también Rojas. La va a meter Galito. El lateral de Galito viene Gordillo. No puede. Lo tiene Esparza. ¡Afuera! ¡Afuera! Tuvo el gol. El equipo visitante. Va al lateral. Decíamos, ataca bien la pelota por arriba. Y el rebote. A la segunda jugada. Estaba muy atento Esparza. La bajó con el pecho. Le metió la volea a fondo. Por este. Lo sigue manteniendo. Cinco defensores. Tres volantes. Dos delanteros. Levanta Gizzi. Va a buscar Bode en ser. Le queda al Messi. A ver que se Bizanz. Bizanz al arco. Extraordinario. Sensacional. Fantástico. Abadía. Manda la pelota al córner. Era un golazo de Bizanz. ¿De dónde sacó esa pierna izquierda Bizanz? Larga la pelota. Buscar el rebote. Así como lo encontró Esparza. Lo encuentra Bizanz. Que se perfila bien. Perfecto. Los dedos. Acá esta repe es extraordinaria. La sacó del ángulo. Del ángulo. Un atajadón infernal. De Abadía. Va a venir el centro. Viene el centro. El arquero no sale. Busca allí. Sí. El despeque. Le queda Galeto. Y va hasta el fondo. Viene Galeto. Remata el arco. El desvío. Falló Gordillo. Falló Gordillo la definición en la media vuelta. Viene el centro de Marinucci. Saca. Bien. A verlo otra vez. La pelota al medio. Virgen no puede. Le va a quedar ahora Silva. Afuera. Afuera. Le puede pegar Ríos. Ríos al arco. Pegó el travesaño. ¿Vole o no? No. El líneo no se movió. El líneo no se movió. Pegó el travesaño y sobre la línea. Le encuentra Badea. Acá se abrazaron todos. Pero no. A ver. Mirá. La pelota va a pasar. Tapa el arquero. Ah, me parece que pegó en el caño de atrás. Me parece que pegan el soporte. Me parece que pegan el soporte. Saca el arco. Pegan el soporte. Sí, pegan el soporte. Pegan el soporte de palo y travesaño y la devuelve hacia adentro. Para mí era gol, ¿eh? La otra imagen es la mejor para dilucidar el remate. Era imposible para Lustó observar si era o no gol. El asistente. ¿Le están hablando, Lustó? Sí, le está hablando también. Ah, lo que pasa es que Siacoa le dijo de todo. Claro. Le pasa es que marcha Siacoa. El asistente quedó clavado al lado de la bandera. Roja, ¿no? A Siacoa. Fue gol, le dice Siacoa. Fue gol. Fue gol, le dice Siacoa. Y alguna otra cosita más. Ahora la con Buse. Insistimos. El asistente quedó clavado en la bandera. Era más fácil verlo para él. La pelota pega en el soporte. La pelota no pega ni en el palo ni en el travesaño. Y esta reiteración quizá no va a ayudar más todavía. Es gol, es gol. Sí, es gol. Es gol. El soporte es el que devuelve la pelota al centro del arco. Queda tercero en la tabla. Y a dos de los líderes. Es un campañón, eh. Que son defensores de verano y Colón. Bueno, el ano anotaba un solo gol en lo que va el campeonato. Y avanza Atlanta. Viene Ríos. Le pasa Silva. La soltó. Muy bien Ríos. Llega Silva. El centro de Silva. Buscamos el cero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Atlanta! Apareció Maxi. Apareció Rueda. Cabeció Barbaro por atrás de Buedencer. A los 32 minutos. Atlanta 1. Gimnasia y tiro de salta a cero. La firma. Rueda. Decía el relator. Está ambiciosa Atlanta. Quiere más. Soltó al lateral. Fue Silva. Tiró un centro precioso. Divino. Al punto del penal. Siempre llegar desde atrás es con ventaja. Porque lo haces con impulso. El hombre que está plantado para saltar y para rechazar. Pierde. Porque no tiene esa carrera previa. Y el cabezazo de ruedas fue magnífico. De pique al piso contra el palo. Atlanta está ganando y está bien. Fue el que más quiso. El que más buscó. Y el que más cerca estuvo. Viene para Buse. Atento. Está para sacar rueda. Después Narese. Se equivocó en la entrega. Otra vez rueda. El cambio de frente. Atento a Velo. El remate al arco. Bien. Quiso sorprender. Buedencer. Cerca lo tiene Buse. El centro de Narese. Chisi. Pifia. Busca Iván. Y el lucha a Atis. El desbio y la pelota al córner. Viene el centro. Va pasado. Llega Neira. Neira. El taco de Neira. Al medio. ¡Tago! ¡Gol! ¡Ibañez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deje de ese tiro! Que empujaba. Que hacía lo posible. Qué buen recurso de Neira. Hemos visto una rabona de un central. Y ahora un taco del otro. Al punto del penal. Más allá del punto del penal. Llega Iván. Y si le rompe el arco. Haga el van. Empata. Gimnasia y tiro. Atlanta no lo puede creer. ¡Gol! 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 ¡Gol!